Bueno, profesor, ¿qué sabe usted de representativo de Fuerza Minera, representante de la provincia de Putina del departamento de Puno? Bueno, el día sábado tuvimos la oportunidad de verlo, yo en directo, aquí mismo tengo dos videos que me he visto en partidos anteriores, es un equipo muy parejo, un equipo equilibrado efectivamente y efectivamente tiene un par de centrales que van bien afroadeños, fuertes, en el mismo campo tiene a Portugal un jugador rápido, bastante técnico, y adelante tiene dos de las cerdas interesantes, que ya juegan en el juego profesional, y ya hay tres, son los dos jugadores con muy buen biotipo, con bastante movilidad, es un punto de vista que es un equipo muy, muy parejo, complicado, completado es un equipo rápido, de manera que ya tenemos una idea clara, como juegan sus jugadores más importantes, y también los posibles errores que se pueden cometer, las necesidades que tienen, y esto creo que nos va a ayudar, porque todo el equipo lo ha visto el día sábado, y como te digo, voy a poder cerrar dos videos, lo que me da una clara idea de cómo fue este equipo de visitas, y cómo jugar de los palos. Profesor, ¿es positivo o algo ventajoso primero jugar en calidad de instante, luego como local? Yo creo que sí, porque el partido donde define todo, juega en casa, de manera que si hubiera por ahí un empate, un empate, en diferencia de goles, se va a ganar bien, y que hubo los finales, entonces yo creo que sí, una ligera ventaja, pero esto, esto es relativo, es relativo, mucho porque todo depende, mucho depende de cómo maneja el partido, el primer partido vale costumbre o lo que he sido, le decía que estamos siempre de visita, evitar que nos dan goles, tratar de hacer goles, porque el segundo vale no le visita, y lo complicado es que en Julián tenemos que jugar, aparte de la preocupación del rival hay que preocuparse también de la altura, hay que preocuparse del campo pesado, lo deja crecer el gas, y encima hemos la presión de público, ¿no? Todas estas cosas por ahí juegan a su papel, pero nosotros en Pederby estamos trabajando, conversando, preparándonos para que estos pastores no se juegan en forma negativa, ¿no? Profesor, ¿hay algún problema con algún jugador o algunos jugadores lesionados o todos se encuentran en óptima condición a los integrantes del Esportivo Cariojas? Sí, en el sector nosotros nos estamos tratando con mucho entusiasmo, con ganas de ser considerados, porque tenemos 23 jugadores inscritos, de los 23, 11 todos los que arrancan y de las chicas alternativas, de manera que el día jueves y viernes que hacemos la práctica del jugo, vamos a determinar el chico que arranca y las posibles alternativas. Profesor, ¿le preocupa algo el arbitraje? Porque a veces vemos pues arbitrajes horrorosos, por no decir otra cosa, a veces cobran digamos faltas inexistentes o amedrentan a los a los jugadores, ¿no? Les sacan la cartulina o les muestran la cartulina varía inmediatamente entonces de tal manera pues que el jugador prácticamente tiene que cuidarse mucho, ¿cómo ve este digamos este panorama sobre el arbitraje? Sí, siempre es una preocupación siempre es una preocupación la cuestión del arbitraje porque en estos niveles en este nivel de la Jueva Perú fue a papel importante estas cosas del arbitraje y lo que tienen aparte de dinero las circunstancias y todas estas cosas hacen que a veces no gane mejor sino el que realmente tiene el arbitraje por otro lado en Juliaca la presión del público la presión del público es fuerte yo he tratado en ese ambiente es fuerte de tal manera que sí incluye el arbitraje en que en muchos casos el arbitraje cobre cosas para local a fin de conglasearse con el público a fin de que no al término porque no vaya a ser aspedreado o sea esta cosa se conoce mucho de Juliaca lo que trata de lo posible de alas o tener miedo para que el arbitraje sea favorable a ellos con relación a nosotros no tenemos ningún temor a la presión del público sabemos que al término del partido puede haber alguna reacción negativa pero esto puede repercusir en contra el equipo de casa no nos preocupa nos preocupa un poco como te preguntaba mucho de la arbitraje ojalá que sea lo correcto sea lo correcto y que no se incline el equipo local profesor a partir del día de mañana cuál es el plan de trabajo hasta el día del partido hoy día estamos viendo la noche esta mañana en Tachaca pero vamos a tener hoy día continuamos el trabajo en gimnasio a las 10 de la noche mañana estamos señalando 7 y media la mañana nuevamente en Tachaca el día el día el día jueves estamos pidiendo estrellas de verano o estrellas de la bolsa para hacer rumbo y el día viernes igual empezamos a agarrar si un día estrellas de verano o estrellas de la bolsa para llegar en sinistros que nos permita por la digamos el estrellas de la bolsa por ejemplo un estrellas de la bolsa que nos permita digamos estrellas de tal manera que podemos hacer igualmente el domingo el día sábado el día viernes ya quedan concentrados el día viernes concentramos a las 6 de la tarde el día sábado estamos estrellas por la mañana hasta la mañana y viajando después de almuerzo nos vamos a estar y estamos viajando a las 1 y media de la tarde para llegar a llegar a llegar allá el partido es el julio que siente que nosotros vamos a concentrar en Puno nos vamos a ir directamente en Puno porque yo he trabajado en Juliaca conozco como presiona desde que viene el equipo entonces vamos a ir a destacar a Puno y se va a estar que estamos viajando de Puno a Juliaca que está ahora en el día del partido entonces profesor usted ha variado su plan de trabajo o algunas cosas por ejemplo usted después del partido declaró que el día jueves viajaba rumbo a Juliaca pero ahora usted nos acaba de decir que recién digamos viajará usted el día si no me equivoco el día sábado entonces estarán pernoctando en Puno y luego seguramente horas antes estarán trasladándose a la ciudad de Juliaca es cierto es cierto Rucho había muchos periodistas en el periodismo había muchos periodistas de Puno a Juliaca y había que disfrutar un poco había que disfrutar un poco hablando de que íbamos a ir allá al día pero lo real es lo que le estoy diciendo aquí mucho trabajamos toda la semana acá que cuando estamos como se dijo el día viernes a la tarde estamos llegando recién el día sábado a las una y media rumbo a Puno rumbo a Puno donde vamos a pernoctar para digamos llegar el día haciendo lo mismo justamente para llegar al camarín calentar la charla y a partida aparte del del plantel de jugador hará usted algunas variantes en la posible formación ¿cómo planteará usted el partido? ¿irá usted a proponer o simplemente digamos planteará usted otra táctica? sí siempre el sistema de visita de locales diferentes y en algunos casos de todos los sistemas también se cambia uno o dos jugadores mayormente en este caso vamos a hacer un trabajo recién el día al día puede para el primero de repente se puede exigirle el sistema el sistema vamos a aterrar hacer un cerrojo atrás y la tenencia del balón para mí es importante y buscar contra golpear sabemos que no podemos jugar existentemente al servicio largo porque se tienen en el sitio para ellos y se tiene para nosotros porque nos estaríamos ahogando a nosotros mismos nosotros necesitamos recuperarla el balón y luego buscar la tenencia la tenencia y la sorpresa y eso digamos empezamos el día y día para que mañana insistimos en lo mismo para que los partidos de clase seamos a realizar el que pueden exigirle y nos carga este trabajo práctico que estamos haciendo porque esta es cuestión de repetición de repetición a fin de que se automatice y el jugador es clara metálicamente ahora en el partido profesor el arreglado la mejor de las suertes esperamos seguir cumpliendo esta información deportiva hasta el momento un gran trabajo que está usted realizando de repente muchos no creeron digamos llegar hasta estas instancias yo creo con el esfuerzo de su trabajo y por supuesto también de todos los integrantes y creo que también cuenta usted digamos con todo el apoyo de parte digamos de la junta directiva los hinchas que también es otro aspecto muy fundamental cuando juegan de local y ojalá que también vayan a alentar no sé si usted sabe algo si van a ir digamos los simpatizantes del esportivo cariocos en una caravana a la ciudad de Culiarca para estar alentándolos en el estadio Guillermo Luis Eño Rosamerina sí sí Luis hay un entusiasmo tremendo en la ciudad de Tudegar sé que ya están solicitando facilidades al municipio están armando canavanas y estoy seguro que va a haber una muy buena cantidad de público alentar a su equipo y eso es importante lucha porque de alguna forma nos sentimos respaldados por esta gente nos sentimos comprometidos por el esfuerzo ese escribicio que hacen que acompañaban hasta Culiarca y creo que si se da ello va a ser importante tiene negocios para el grupo ¿no? Profesor El Agregado muchísimas gracias por atenderos ese llamado como siempre a nombre de todo el plantel de Obación la mejor de la suerte para este compromiso esperamos que pueda conseguir un resultado positivo yo creo que un empate profesor no estaría tampoco mal ¿no? Pues en el día de la muerte la idea lucha de la muerte es que no de nieces ni nada no de nieces traerse algo si en este día que traemos un punto creo que es importante para rematar acá como local ojalá mínimamente entregamos un empate con el estrella profesor un abrazo a la instancia muchísimas gracias por atender usted ese llamado muy gentil de igual manera un abrazo y gracias por esa gentileza hasta cualquier momento lucha lucha un abrazo un abrazo un abrazo